Después de experimentar el lujo de volar en el Lufthansa primera clase A380, puedo decir con certeza que finalmente lo he vuelto a hacer. De nuevo en mi avión favorito, por fin. Tengo que mencionar que el personal también parecía más animado, al menos en cuanto a su apariencia, que en los otros aviones. Claro, también por la oportunidad laboral. Los A380, trabajar en ellos es mejor que en el 7C47 y eso. Es simplemente es un poco más cómodo. También para los empleados. Creo que si se echan una siesta allí, tendrán una litera mejor que en los otros aviones. Simplemente no podemos hablar de una experiencia con Lufthansa. Esto es fácil de entender. Sin embargo, al principio puede resultar una tarea estresante y desafiante para algunos. Porque tienes que ocuparte de todo y estás constantemente en alguna nueva situación estresante en la que te metes porque nadie más se preocupa. Simplemente a nadie le importa. Debes comprar boletos y pagar caro. Pero preocuparse por estas cosas, casi nadie lo hace. Y solo una vez más. El empleado tal vez que dice, vengo de la vieja escuela, eso es lo que acabo de experimentar. La bolsa red vino y esta vez no dijo, señor Schroeder, le gustaría ser saludado, pero nos alegra que esté aquí. Mi colega bolsa red de abajo también vendrá pronto. Estamos felices. Fue una pequeña diversión. Y ahí lo tienes cuando te metes. Estos empleados, que ya llevan más de una década aquí, todavía tienen la esperanza de que se pueda cambiar algo. Mejorar algo. Y cuando estoy sentado allí y digo, lamentablemente tengo que extraerle este diente, aunque no me gusta hacerlo, se quedan completamente sin palabras. Entonces afirman, oh Dios, no menciones eso. Sí, pero ya sabéis, soy explícito en mi declaración. No puedo embellecer esto si simplemente no es bonito. Cuando las cosas no van como deberían y se paga mucho dinero por ello. Los vuelos de primera clase en Lufthansa también cuestan 6.000, 7.000, 8.000 y más. Creo que eso es mucho dinero. Fue realmente, digamos, 50-50. Fue este recorrido ahora, esta experiencia estresante de Lufthansa. No se puede decir más al respecto. Pequeños momentos, pequeños momentos destacados donde uno ha dicho, está bien. Así que ya comenzamos con las salas de espera. Si sales de allí en Múnich, está bien. Todo está bien. Estás en el satélite. Bien atendido. Al final son amables y se esfuerzan por ayudarte. También la comida que preparan en ese lugar está bien. Se puede disfrutar de todas estas cosas. Sin embargo, ya no es como solía ser. Sabes, ese es el problema. Alguien que lo escuche por primera vez podría preguntar, ¿por qué? Estuvo bien. Sí, fue mejor. Así que antes conseguíamos mucho más por menos dinero. Y hoy tienes que ganar mucho más dinero. Recibes menos. Eso es solo, incluso cuando veo eso en Lufthansa primera clase, bienvenido, falta la letra O en la palabra. Sí, eso me pone nervioso. Y eso hace mucho tiempo. Eso me lo contó alguien, no sé cuándo, hace meses. Y sigue siendo así. Y estas son las cosas donde digo, no entiendo eso, creo que esto tiene que ver con el servicio. Pero es la seriedad óptica. Ves como Lufthansa se derrumba en el segmento de primera clase. Que no hay nada más que esté fundamentado. Que simplemente te muestre una calidad. Incluso ellos mismos descuidan detalles pequeños que podrían solucionar en un instante. Y luego comienza. Tienes que caminar este camino largo hasta el avión. Estos coches están enfrente de la puerta. Alguien de la asistente personal puede sentarse en eso y llevarnos allí adelante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Asistente personal. Y ahí fue cuando empecé de nuevo con mi personal. Escribí porque me equivoqué, asistente mío. No ha funcionado con otro vuelo. Le escribí. Ya llegó otra respuesta. Él está enfermo de nuevo. Sin palabras. ¿Cómo un asistente personal puede estar siempre enfermo y atender cosas reales? Ser asistente personal para un miembro de Horn Circle no es insignificante. La próxima historia no nos lleva hacia adelante. Tienes que tomar este largo camino. Y también dicen vaya temprano. Cuando escucho eso de Lufthansa, un empleado de primera clase. Señor Schröder, salga puntual. Me siento como invitado de clase económica. No es igual a la primera clase premium. Debo llegar relajado en la zona de primera clase, como acabo de decirlo exactamente. Señor Schröder, siéntase cómodo. Le avisaremos. Miembro del círculo de cuernos de primera clase. ¿Verdad? No solo primera clase. Soy del círculo de los cuernos que vuelan en primera clase. Debes otorgarme un bono adicional. No lo comprendo en su totalidad. Es una pesadilla. Al final me faltó esto debido al estrés. No me involucro en eso. Y cuando digo, sí, cuéntame o algo así, o media hora, quiero decir, en 10 minutos ya estoy allí. Y de todos modos, es un caos subir. Todos ya están en coma. Así que en este momento. Si algo está mal, lo digo directamente a las personas, de manera apropiada para la situación. No es agradable hablar. No es agradable hablar de eso. Todo se resolvió bien al final. Resultó ser relajado. Hubo un pequeño retraso, como siempre con Lufthansa. Los vuelos salen y llegan tarde. Sí, y luego eso no está allí, y eso no está allí. También, chicos, es honesto. Pero está bien. Lo quería. Dije que quería tener otra experiencia con el A380. He tenido la experiencia. Es simplemente la empresa equivocada. Así que el 380 con Lufthansa. Uno simplemente tiene que volar con Emirates o con Ana, donde tendrás una experiencia increíble y serás atendido excepcionalmente. Luego los momentos son hermosos. Tienes un producto genial y te involucras. Siempre sucede lo necesario. Estaré allí adelante. Cuando llegues al camino, habrá otro control especial. Tienes que entregar tu pasaporte nuevamente y luego lo revisan nuevamente antes de volver a entrar allí. Pero ahora hay un atasco. Fue un breve instante en este caso. Al terminar, miras y todas las personas están allí, en primera fila. Y luego ves cómo el caos ya está ahí. Creo que todavía recordamos Tokio. Lo he contado. En Tokio se pudo observar el proceso. Entonces también había una persona con un letrero que decía Business and First. Y luego nos lo trajo rápidamente, como nos gustaba, excelente, allí, sin demora. Sí, en Múnich. Fue igual que volar a Hong Kong. Una pesadilla. Primero la economía y luego todo lo demás. Claro, lidero. Aquí, primera. Sí, señor Schroeder. Bien. Si dijeran ahora, podrían. Entonces entré. Y también la señalización que es tan mala. En realidad, todo va en Economy porque incluso si subes, está First Business Economy. Todo eso está contenido en una historia. Digo que esto es de naturaleza subterránea. Cuando llegues, eso es bonito. Hola, señor Schroeder. Allí había un gran equipo. Me divertí con eso. Eran divertidos. No han hecho un servicio tan genial en el servicio. Pero eran buenos. Tenían una buena voz. Cuando les dije, esto es una mierda de nuevo aquí, ella se rió. Así que eran... No estaban molestos cuando expresé mi crítica allí. Lo han entendido. De manera graciosa. Eran muy amables. Me divertí. En el área de First, una cocina y la otra sirve. Esto también ha sucedido de alguna manera. Todo estaba de alguna manera bien. Pero no debemos olvidar que eso no ha sido de primera clase. Así que eso no fue algo sorprendente ahora. Como ya lo he visto, pensé, bueno, me acomodaré allí en mi espacio asignado. Y niños, ya saben, eso es lo genial de este A380. Tienes tu gran armario allí enfrente cuando te sientas en la primera fila. Este armario maravilloso es simplemente una gran alegría. Es increíblemente asombroso y sorprendente. Ahí es donde pones las cosas. Hay suficiente espacio. Puedes quitarte la ropa y el asiento es clásico. Después te diriges al baño, donde hay un urinario para hombres donde puedes orinar de pie. Hay espacio. Puedes cambiarte allí. Ese es divertido. Ahí están los momentos que agarran. Lo mismo ocurre en Emirates, incluso en la ducha. Y la comida gourmet no es mi negocio. No es mi empresa. Estas sopas y todas saben igual. Todo esto es una papilla uniforme que fabrican para todas las personas. ¿Sí? No quiero comida para todos en First. Quiero una comida que me guste y esté preparada personalmente para huéspedes de primera C. Solo esta grabación con macarrones y no sé qué había dentro. Si quieres llamarlo así, la comida de negocios. Todos hacen todo igual. Compran todo igual. No necesito First allí, realmente. No necesitamos primera clase. Volamos en clase ejecutiva. Misma comida. Silla más estrecha. Pero a la mayoría no le importa. Si quieres hacer un upgrade en primera clase, hazlo al menos será barato y no te molestarás por el precio. El tema está muerto. Se terminó. No se necesita Lufthansa First. Si quiero volar en First, vuelo con Singapur Airlines, Emirates o ANA. Aquí estoy en buenas manos. Chal tiene nueva primera clase. Japan Airlines. También fantástico. Estas son aerolíneas que aún tienen momentos innovadores y siguen construyendo sobre este producto. Y obviamente eso es muy divertido. La comida era comestible, pero otra vez Welger Salat y todo eso. Los empleados han hecho un esfuerzo razonable. El producto A380 es simplemente un punto destacado como avión. Cuando comienza tan suave como la mantequilla. Cuando aterriza, ¡boom! Cuando hay turbulencia. Es hermoso. Si Lufthansa ha cometido errores, pero que los hayan recuperado, hay que decirles que fue inteligente. Seguramente también acumularán algunos puntos de bonificación con eso. Especialmente ahora que también se va a Bangkok y demás. La gente seguramente querrá volar con eso. Entonces esto es solo otro pequeño detalle resaltado. Significa que cuando llegamos a Nueva York no hay nadie. Ni siquiera hay alguien parado con el cartel. Ni en el equipaje, ni en el servicio rival para los engreídos de primera clase. A nadie le importa más. Honestamente, estoy muy feliz de que el asunto de Lufthansa haya terminado de manera dramática para mí. Pero logré liberarme de eso. Y eso es lo importante. Y me siento mejor por eso. Y si realmente no hay nada más y ya no es divertido, simplemente nos quedamos en casa. Experimente el lujo y la comodidad incomparables del vuelo Lufthansa Primera Clase A3280 desde Múnich a Nueva York JFK. Una experiencia única en su clase. Una experiencia helada 50-50 con Lufthansa Frostansa. Se-se-se-se-sex-de-beat. Se-se-se-se-sexy beat. Se-se-se-sexy beat. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!